No, 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 quieta, quieta. No, 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 yo un poco de la rodilla. No es ejemplo para que pueda ser suficientemente. No, 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 no. No, 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 no. Yo voy a ir figurando el número. ¿Qué te hace? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pero me ha traído a Irán Matisse. Ah, sí, también tú manténs. ¡A ver, eso va a pagar! ¡Oh, a ver! ¡Y la alcanzó, y la alcanzó! ¡Moltás Faris! ¡Moltás Faris! ¡Moltás Faris! ¡Gracias!